El día de hoy vamos a tener un video muy interesante en este canal de Monitor BTC porque acá te estoy mostrando las rentabilidades que se pueden generar en los diferentes pools de liquidez donde si ya tienes criptomonedas en el mercado puedes optar por muy buenos beneficios en comisiones solamente por aportar liquidez a estos diferentes pools. Si quieres saber cómo hacerlo solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté me encuentro en el intercambio de criptomonedas CoinEx, súper feliz de compartir contigo en un nuevo video donde te estaré mostrando cómo puedes hacer con tus criptomonedas. Las que ya tienes en tu portafolio para ganar dinero en base a ellas gracias a los pools de liquidez. Acá te voy a estar mostrando en CoinEx que es un intercambio centralizado que te permite ganar comisiones de las criptomonedas que inclusive ya puedes tener en tu portafolio y que no sabías que podías generar rendimiento en base a ellas. Para mí es muy importante que te quedes conmigo hasta el final y que te registres ahora mismo dentro de CoinEx porque acá es donde vamos a estar haciendo exactamente el paso a paso y mostrándote las rentabilidades que puedes llegar a obtener con algunas monedas. Que inclusive puedes llegar a tener en tu portafolio y que combinándolas aquí en CoinEx con monedas como USDT, Bitcoin, entre otras, pueden generarte un ingreso pasivo a lo más interesante. Inclusive yo te voy a estar mostrando mis números porque yo ya he venido haciendo este tipo de operaciones dentro de los mercados AMM. Así se llaman creación de mercados automatizados que CoinEx te ofrece la posibilidad de conseguir el 50% de los dividendos que estos generan en comisiones y tienen pares muy atractivos. Inclusive los últimos que han estado añadiendo como criptomonías Meme, como puede ser el caso de Pepe, de iDogge, de Turbo, entre otras. Ya tienen pares acá en CoinEx que puedes estarlos colocando en pools de liquidez y puedes hacerte de parte de las comisiones, de las ganancias por tarifa de comisión que se generan en el intercambio. Acá te voy a estar explicando todo el paso a paso de cómo es que vamos a estar haciendo esto. Primero que nada, como ya te dije, para esto necesitas tener una cuenta en CoinEx. El enlace te lo voy a estar dejando abajo en la descripción y para los primeros 100 usuarios, oígase bien, para los primeros 100 usuarios que se registren con ese enlace abajo en la descripción, van a tener gratis dentro de su cuenta de CoinEx para el mercado de futuros 5 dólares para hacer trading acá. Van a tener ese beneficio los primeros 100, ok? No va a ser para todo el mundo, solamente los primeros 100 van a tener disponibles luego de que se registren unos días después 5 USDT para que puedan operar el mercado de futuros. Ya han añadido, entre muchos otros mercados, el par de iDogge y el par de Pepe para hacer futuros. Así que este tipo de monedas ya las pueden tener disponibles para poder apalancarse hasta un apalancamiento de 20x y poder conseguir un muy buen rendimiento allí. Recuerden que acá utilizan el apalancamiento como ustedes lo deseen, pero esos 5 dólares que se les va a estar llegando como fondo de prueba solamente los van a poder utilizar para hacer operaciones. De las ganancias que ustedes saquen allí, sí van a poder retirarlas, pero tengan en cuenta que esos 5 dólares solamente sirven para operar, ok? Pueden operar de manera cruzada, de manera aislada y hasta un apalancamiento de 20x si quieren usar este tipo de monedas sin ningún tipo de problema. Y eso es solamente para los primeros 100, ténganlo muy, muy en cuenta. Ahora, ¿cómo es que funcionan las criptomonedas dentro de estos pools de liquidez? Dentro de estas cuentas AMM, para ello vamos a ir al apartado de activos y vamos a ir a las cuentas AMM para yo mostrarles inclusive el pool de liquidez que ya estuve haciendo con ustedes hace bastante tiempo. Con un par de criptomonedas que ya me ha dejado unos ingresos en dólares bastante atractivos de más de 300 dólares. Claro está que yo llevo con este pool de liquidez muchísimo tiempo y tengo un video en este canal Monitor BTC hablándote sobre este par de LBC contra BTC que estuvimos colocando una liquidez ya desde hace bastante tiempo. Inclusive tienen el video abajo en la descripción, se los voy a estar dejando cómo es que yo me añadí a este pool de liquidez en CoinEx que para el momento que yo me metí estaba en una muy buena fase y estaba generando hasta 300% de API. Era una locura total cuando yo me metí en ese par de LBC y este video se los voy a estar dejando abajo en la descripción para que sepan exactamente cómo utilizar estos pools de liquidez. O sea, cómo configurarlos, aunque ya vamos a estar pasando un poco por allí. Pero básicamente ese pool de LBC BTC me ha dejado ya unas ganancias totales de 300 dólares porque básicamente yo lo que hice fue colocar una cantidad de monedas de LBC y una cantidad de monedas de BTC en un pozo de liquidez que en estos momentos tiene ya unos 83 mil dólares. Eso básicamente se divide a la mitad en 50% de monedas de LBC que salen acá, que son estas monedas de LBC que están en el pool y estas monedas de Bitcoin que son 1,5. En total hay de liquidez 83 mil de los cuales yo tengo 700 dólares de esa liquidez, de esos 83 mil. A mí me pagan en base a la cantidad de liquidez que yo coloco en ese pool y básicamente yo consigo un API, un retorno, un beneficio por dejar mis criptomonedas allí paradas sin hacer absolutamente nada dentro del intercambio de CoinEx. Esto lo tienen muy pocos intercambios centralizados, aunque los pools de liquidez en los intercambios descentralizados funcionan así. Te van pagando un retorno, un API en base a las monedas que tú dejas allí como liquidez. En mi caso he venido estando en este pool que de promedio genera un 1, 2, 3 hasta 5% API de forma anual que esto me lo están pagando todos los días. O sea, todos los días yo consigo un beneficio en comisiones que ya te voy a estar mostrando en mi cuenta personal. Pero ten en cuenta de que este API fluctúa muchísimo a medida que se hagan operaciones. Si se hacen muchas operaciones pasa esto, que hay un pico de volatilidad en el cual el API aumenta, que en este caso el día 19 del 4, que estuvo siendo bastante bueno en términos de retorno por comisiones porque se generaron 5,18% en API ese día. Pero hay días donde de repente no se mueve tanto volumen, donde en este pool en específico están pagando un 0,22%. Claro, esta es una moneda que en estos momentos no es tan hype, es una moneda que lleva años en el mercado cripto y no tiene ahorita mismo el mejor resultado. Pero yo sé que aquí hay varios pools que les pueden estar interesando muchísimo a ustedes porque hay monedas que en este caso yo no conozco muy bien, pero son la gran mayoría de ellas meme coins que han estado dejando ganancias significativas en términos de API simplemente porque el intercambio de CoinEx te deja añadir liquidez. Acá, por ejemplo, en el par de PP-USDT, quienes tienen PP en su portafolio la pueden emparejar con USDT en este tipo de pools y pueden estar generando retornos API muy significativos. Hubo un día que dejó un 3,400 de porcentaje de retorno API esta moneda y básicamente lo que quiere decir eso y en lo que se traduce para ti, que tienes las monedas en tu portafolio, si las dejas aquí estás generando comisiones todos los días en la criptomoneda PP y en la criptomoneda USDT. Básicamente con las fluctuaciones que hay en el mercado. Tú provees liquidez a este tipo de pools que fíjate que en este pool de PP ya hay 377 mil dólares de los cuales se han generado solamente en comisiones. Ok, en los últimos siete días se han generado 94 mil dólares. Obviamente porque ha sido un par que ha estado en la boca de todos en estos últimos días que yo te estoy haciendo este video. Hay pares que claro está, como llevan muchísimo más tiempo en el mercado y no se hace tanto volumen de trading, ciertamente no dejan demasiado beneficio en comisiones. Pero por ponerte un caso de esta moneda que es la moneda FANTOKEN del Perú, el equipo de fútbol peruano tiene una FANTOKEN que se llama FPFT, que emparejada con USDT ha dejado unas ganancias en los últimos siete días de 126 dólares. Como ves, no es tanta la ganancia que puedes generar como en Pepe, como en el caso de Pepe. Pero como el pool de liquidez no tiene tanta liquidez, las personas que están metiendo acá los fondos de la moneda o de la token del Perú emparejada con USDT se están forrando. Porque esas personas, aunque estén colocando poquita liquidez, están generando un alto retorno API. O sea, todos los días a ellos les están llegando más monedas del Perú y más monedas de USDT. Más monedas del Perú y más monedas de USDT. ¿Por qué? Porque ellos están agregando liquidez al mercado. Y como ven, hay muchísimos pares de varias criptomonedas que inclusive muchas de ellas son bastante conocidas, en las cuales tú puedes agregar liquidez si tienes ese tipo de monedas en tu portafolio. Acá, por ejemplo, tienes la moneda IDEX que está pagando un 100% de manera API. Y acá, si le das clic a ese botoncito, puedes ver exactamente los beneficios como han venido subiendo o bajando en los últimos meses. Por lo menos acá tenemos en el último mes que la gráfica se veía bastante pequeña en términos API al inicio del mes. Pero se ha venido disparando porque quizás esa moneda ha tenido una mayor fluctuación y las personas la operan más. O sea, hacen más volumen de trading, hacen más comisiones y las personas que tienen su pool acá están generando esas ganancias. Ok, hay muchísimas monedas acá, las cuales ustedes pueden estar operando. Inclusive la misma moneda de BONE del proyecto de Shiba Inu tiene un pool con 17 mil dólares. Y ese pool está dejando un 120% API en los últimos 7 días aproximado. Aunque eso varía bastante todos los días. Es un API diferente, pero te van pagando esas comisiones a tu cuenta de CoinEx sin tener la necesidad de hacer nada. Aquí también está, por ejemplo, el pool de ID contra USDT, donde hay 7 mil dólares. Y se ha venido generando un 161% en los últimos 7 días de API. Y este API sí ha estado bastante grande, ha estado bastante bueno. Porque como mínimo el porcentaje API de manera diaria ha estado en un 30%. Ok, lo cual está súper bien porque significa que se están moviendo muchísimas comisiones allí de forma diaria. Y eso te permite a ti conseguir ganancias con las mismas criptomonedas inclusive que ya puedes tener en tu portafolio. Todos estos pares, si tú tienes una gran cantidad de monedas, todos estos pares de criptomonedas que te estoy mostrando, te sirven para añadir liquidez y conseguir retornos en comisiones en base a las mismas monedas que ya tienes en tu portafolio. Yo por lo menos te voy a estar mostrando mi pool de liquidez y exactamente las ganancias que yo he venido obteniendo. En mi caso, yo estoy en el par de LBC contra BTC y he venido sumando Bitcoin y LBC todos los días a mi cuenta de CoinEx. Si vengo acá al apartado de ganancias, te vas a dar cuenta de que todos los días a mí me están pagando en este pool una cierta cantidad de monedas en dividendos. El tema es que claro, como mi pool de liquidez no genera tanto porcentaje API, la verdad es que no es tanta la ganancia que yo me llevo. Pero por ejemplo, el día de hoy me llevé casi 5 monedas de LBC y un restico en BTC, que siempre son unos satoshis adicionales. Acá me llevé una moneda de LBC casi y un restico de BTC y así sucesivamente. Hay días que inclusive he llevado a conseguir 1, 2 dólares, 5 dólares de ganancia de dividiendo, simplemente porque ese día se hizo una gran cantidad de operaciones. Últimamente este pool no me ha venido generando resultados demasiado grandes tampoco, pero al final son dos monedas en las cuales yo las tengo a hold y si las coloco en este pool al menos me van generando algún dividendo. O sea que todos los días voy consiguiendo monedas de LBC y monedas de Bitcoin. Este pool la verdad es que paga bastante poco para lo que hay allá afuera. O sea, hay muy buenas oportunidades. Yo simplemente dejo estas monedas aquí porque de momento no las pienso tocar y pienso que los precios sean muchísimo mayores para lograr vender ambas monedas, pero mientras tanto aquí están generando al menos un dividendo. ¿Cómo es que yo puedo hacer desde el inicio para colocar cualquier pool de liquidez? Solamente necesito tener una cuenta en Coinex. El enlace te lo dejo abajo en la descripción. No necesitas hacer el calle C ni la verificación de identidad, pero sí necesitas venir acá al apartado de finanzas, venir acá a donde dice AMM y simplemente pasarte las monedas que quieras colocar en este pool de AMM. Básicamente un pool de liquidez como te mostré, donde vas a tener que tener el 50% de las monedas en la moneda que tú tengas y el otro 50% lo necesitas tener en Bitcoin. Puedes vender la mitad de las monedas para completar la otra mitad en el 50% en USDT y simplemente colocas ese pool acá en el área de participar. Si no la tienes acá, si no la tienes listada dentro del pool de AMM, lo que vas a estar haciendo es que te metes acá en el apartado de activos y vas a venir a la cuenta AMM. Esa te va a mostrar todos los pools de liquidez existentes en este momento y lo que vas a hacer es que si tú quieres añadir liquidez en un par en específico, por ejemplo, quiero añadir liquidez en el par de PP contra USDT, simplemente le doy clic aquí a añadir y coloco la cantidad de PP que yo tenga en el balance y la otra mitad, el otro 50% lo necesito tener en la moneda USDT. Acá ten en cuenta que necesitas añadir liquidez al menos el equivalente en 200 dólares en cada uno de los activos, o sea que necesitas tener al menos 200 dólares en PP para el momento en que te vayas a meter en este pool, o sea necesitas tener un valor equivalente a 200 dólares si te pasas mejor porque 200 dólares es el mínimo, entonces puedes tener por ejemplo 210 dólares en PP y 210 dólares en USDT. Una vez tengas eso, le das clic aquí a añadir y se te va a añadir al pool de liquidez tus fondos, o sea te va a aparecer así, te va a aparecer tu liquidez y la cantidad de dinero que hay en ese pool. Todos los días las comisiones que se van haciendo dentro del intercambio de Coinex se te van a ir sumando a ti a tu cuenta de Coinex en un retorno API que te van a estar pagando dividendos, tanto en la moneda PP, en la moneda que tú tengas en este caso, y monedas de USDT o Bitcoin como es mi caso que tengo el par emparejado con Bitcoin. La verdad es que tienes todas estas monedas para hacer ese tipo de retornos y creo que está bastante bueno para generar un ingreso pasivo que no depende en lo absoluto de ti, depende en que la gente dentro de Coinex haga comisiones, haga operaciones, haga trading en ese par que tú estás operando y tú puedas conseguir el mayor retorno posible. Antes de culminar este video, sí me gustaría hacerte básicamente el ejemplo de cómo es que tienes que tener ese 50% y 50% en cada una de las monedas. Por ponerte un ejemplo, yo holdeo mucho la criptomonía Z, que es básicamente la moneda principal del intercambio de Coinex, que de hecho viene una actividad bastante interesante que ya te va a estar comentando en un momentico, pero esta moneda Z yo la tengo aquí disponible en mi balance. Si yo tuviese, por ejemplo, una cantidad de 400 dólares en Z, en este momento creo que tengo alrededor de unos 100 dólares, exactamente tengo unos 100 dólares en la moneda Z. Si tuviese al menos 400, yo podría dejar 200 dólares en la moneda Z y pasarme 200 dólares a USDT, o sea vender la mitad de estas monedas. En este caso yo no podría aplicar para el pool de liquidez porque tengo muy poquito, necesitaría tener al menos 200 dólares y 200 dólares, pero yo vendería esta cantidad de Z para al menos tener 200 y 200 y así poder completar el pool de liquidez, que en este caso sería en el par Z-USDT. Una vez yo ya tenga los USDT y tenga la cantidad de moneda Z disponible, es como ya bien te dije, vienes al apartado de activos, encuentras AMM, te tiene que aparecer el par de Z-USDT, que inclusive lo puedes estar buscando acá. Colocaríamos aquí, por ejemplo, el par Z-USDT, fíjate que en estos momentos tiene más de 2 millones de liquidez, este par de Z contra VZT y lo que haríamos sería añadir liquidez. Yo en mi caso tengo toda la liquidez acá en Z, ok, tengo alrededor de unos 100 dólares, pero si yo quisiera hacer este pool tendría que tener el doble, o sea 6 mil monedas de Z y tendría que tener unos 215 dólares aproximadamente para que me deje añadir liquidez. Como te dije, el mínimo valor para poder hacer este tipo de pools son 200 dólares en cada moneda, así que de momento yo no tengo la posibilidad de hacerlo con esta, pero ya lo he venido haciendo con el par de LBC-BTC y me ha producido unos ingresos bastante interesantes sin yo tener que hacer absolutamente nada. Adicional a esto, dentro de CoinEx hay una promoción bastante interesante en este mes de el Pixa Day, que si no me equivoco es el día 22 de mayo, donde están lanzando esta promoción en CoinEx para poderte llevar un pozo de premios de 10 mil Z. Todos pueden participar y se van a estar entregando esos premios desde el 10 al 25 de mayo. Déjenme ver acá en el apartado de Z cuántos serían unos 10 mil Z, unas 10 mil monedas de Z. Serían 356 dólares que se van a estar repartiendo de premios acá. El enlace de este evento se los voy a estar dejando abajo en la descripción, porque cada uno de ustedes se puede hacer con 200 monedas de Z y son 50 ganadores. O sea que sé que varios de esta comunidad Monitor BTC se van a estar llevando esos 200 Z. La verdad es que es muy sencillo participar. Acá todavía no sale qué es lo que van a estar lanzando en el evento porque faltan 14 horas. Pero ya les dejo yo en este video qué es lo que tienen que hacer en la cuenta de Twitter. Tienen que estar muy pendientes de las redes sociales que también se las voy a estar dejando abajo en la descripción de CoinEx, donde en Twitter van a tener que colocar exactamente qué se pueden comprar ustedes con 200 Z en este momento. Que 200 Z en este momento son alrededor de unos 7 dólares. O sea, tienen que colocar en Twitter con los hashtags que van a estar saliendo en esta actividad. Van a tener que colocar qué hacen ustedes o qué comprarían ustedes. Qué objetos comprarían con 200 monedas de Z. Para quienes no entiendan o no estén familiarizados en el ecosistema cripto, hubo en el año 2010 una persona que se compró con 10.000 Bitcoin unas pizzas en Papa John's. Entonces básicamente esto es como recordar lo que pasó aquel 22 de mayo del año 2010, donde una persona se gastó 10.000 Bitcoin, que hoy sería una cantidad ridícula de dinero, en unas pizzas en Papa John's. Acá básicamente todo el ecosistema cripto está recordando ese evento que en verdad dio pie a que este tipo de criptomonedas se utilizaran inclusive como métodos de pago para comprar cosas. Lo que pasa es que claro, eso es algo bastante loco que alguien haya pagado 10.000 Bitcoin, solo que para ese momento no tenían el precio que tienen ahora, pero para ese momento con 10.000 Bitcoin se compraron unas pizzas en Papa John's. Este es el mes donde seguramente vas a conseguir este tipo de eventos, como el que está lanzando CoinEx, donde te vas a poder llevar 200 Z, ok. Van a ser 50 ganadores que se van a llevar eso y te lo van a estar pagando a tu cuenta de CoinEx. Así que muy pendiente de tener una cuenta acá. Son aproximadamente unos 7 dólares para el momento que yo te estoy haciendo este video, pero ciertamente ahorita no estamos en el mejor momento de venta de esta moneda porque ha tenido precios muchísimo mayores de alrededor de unos 0.13 centavos. Ahorita mismo apenas la tenemos en 0.03, o sea que a partir de ahí podría en un Bullrun dar más de un 3.4X del precio actual y esos 7 dólares se podrían convertir en mucho más. Así que participa, no te olvides de participar. Abajo en la descripción te dejo todos los enlaces pertinentes para que puedas hacerte con unos Z, simplemente posteando en tu cuenta de Twitter algo muy sencillo, que es el evento que está lanzando CoinEx sobre el Pixa Day. Espero este video te haya gustado, si fue así por favor regálame un pedazo, pedazo, pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita, no se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y activa los tutoriales de la campanita, no se veis en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!